¿Qué es el Proyecto de Ley de Reforma Política? Durante las últimas semanas ya he venido hablando reiteradamente respecto a estos 12 proyectos de ley de reforma política que ha enviado el Presidente de la República al Congreso de la República. Hoy día vamos a revisar algunas de las observaciones que tengo a estos proyectos de ley. Comencemos con el proyecto 4185. ¿Qué establece este proyecto de ley? Este proyecto de ley prohíbe que postulen a cargos de elección popular las personas que tengan una sentencia condenatoria en primera instancia por delitos dolosos y siempre y cuando su pena sea mayor a cuatro años. El texto actual lo que señala es que tiene que haber una condena consentida, una sentencia consentida o ejecutoria. Es decir, ya no hay otra instancia más. Me parece que este artículo tendría alguna contradicción con la Constitución, puesto que la Constitución establece la presunción de inocencia. Entonces, si todavía no hay un pronunciamiento final del Poder Judicial respecto a los cargos que se te imputa, si no hay una sentencia que esté consentida o que ya haya sido ejecutoria, es decir, en última instancia, no me parece muy viable que teniendo tan solo una sentencia de primera instancia ya te limiten el ejercicio ciudadano como es el de ser elegido en este caso. Además, habría que revisar un poco más el tema constitucional. Me parece a mí que hay una transgresión constitucional en esta modificación que se plantea en el proyecto de ley 4185. El siguiente proyecto es el 4186 y modifica la ley orgánica de elecciones. Y en este tema sí me parece que hay un tema, o en este proyecto hay un tema bastante sensible y es que, a diferencia de lo que está planteado hoy en día, que las elecciones generales para presidentes, vicepresidentes y para el Congreso se realizan en una misma fecha, es decir, de manera simultánea, en el proyecto 4186 que presenta Vizcarra se plantea que sea en dos momentos. En primera vuelta, durante la primera vuelta solamente se eligen al presidente y los vicepresidentes y en la segunda vuelta recién se eligen a los congresistas. Y acá me parece que hay un primer problema, porque lo que va a ocurrir normalmente es que en la segunda vuelta, en primer lugar, la gente va a apostar mayoritariamente a votar al ganador, es decir, el que obtuvo la primera votación en la primera vuelta. Con lo cual lo que estás haciendo es evitar que haya participación del resto de partidos, porque van a votar por la primera o por la segunda opción, que son los dos candidatos que quedaron en los primeros lugares en la primera vuelta. Entonces, ¿qué ocurre con el resto de partidos que quedaron en la fila? Tendríamos básicamente la representación parlamentaria prácticamente de dos partidos, de quien obtuvo en primera vuelta la primera votación y quien obtuvo en primera vuelta la segunda votación. Y esto nos parece que es poco democrático. Por otro lado, rompe el sistema de equilibrio de poderes de esta manera y la capacidad de fiscalización, porque ya no hay más opción de fiscalización. Concentras casi toda la mayoría parlamentaria siempre del partido de gobierno. ¿Me dejo entender? Es decir, gana el primer puesto en la segunda vuelta, gana un partido, uno de los dos que quedaron en primer lugar, y como es lógico, ese partido va a acumular, arrastrar casi toda la lista congresal. Vamos a tener en consecuencia presidentes de la República con muy amplias mayorías en el Congreso, en consecuencia con bajísima posibilidad de fiscalización por parte del Congreso. Es decir, vamos a tener un Congreso bastante débil, un gobierno o un presidente bastante potenciado, yendo básicamente al presidencialismo. Y es lo que vemos que es lo común en todos estos proyectos. Si uno los une y reúne todas estas observaciones que he estado encontrando, básicamente tiende hacia ir a un modelo presidencialista puro, con baja o casi nula participación del Congreso, y en consecuencia con bajísima posibilidad de que el Congreso cumpla la función de fiscalización, tanto al presidente de la República como a sus actos de gobierno. Es decir, nos estaríamos yendo, si esto se aprobara, hacia un modelo 100% presidencialista sin capacidad de fiscalización. Y eso es bastante peligroso, porque un gobernante que no tiene un contrapeso político, que no tiene un Congreso que puede ejercer actos de fiscalización, se puede desbandar y terminaremos pues, o con dictadores en el futuro cercano, o tendremos pues, con aquellos que se van a enriquecer, sabiendo que nada les va a ocurrir. Otro tema que planteé este mismo proyecto, es que para tener derecho a tener escaños en el Congreso, tienes que haber por lo menos obtenido votación suficiente para tener 5 escaños en el Congreso. Hoy en día son 6 los que se exigen. Pero te dice hoy en día la ley, son 6 congresistas, o sea 6 escaños que debes haber ganado, o haber obtenido por lo menos el 5% de los votos. En este caso se está modificando, ya no es 6 congresistas sino 5. Ya no es alternativo, es decir, uno u otro, o 6 congresistas o 5% de los votos electorados, sino es o 5 congresistas y, o sea, en adición, haber obtenido por lo menos 5% ya no de todos los votantes, sino de los votos válidos a nivel nacional. Es decir, se pone más complicada la figura para llegar al Congreso. Esto va de la mano con lo anterior, es decir, en el artículo anterior lo que está haciendo es constreñir para que solamente haya prácticamente dos bancadas en el Congreso y con esto lo que está haciendo es básicamente en la misma línea si vas a requerir por lo menos un partido 5, obtener 5 congresistas y adicionalmente tener 5% de todo el electorado de votos válidos, estás consolidando lo mismo de que solamente exista un bipartidismo prácticamente en el país, dejando de lado el resto. Por otro lado, este mismo proyecto 4186 mantiene este sistema que me parece invenocible, que no debería existir de cuotas. Ya la ley vigente establece que por lo menos deben reservarse 30% de la lista de candidatos al Congreso para mujeres y el resto para varones. En este proyecto de ley se iguala, es decir, se señala 50% hombres, 50% mujeres. Es decir, y no solamente se obliga a que sean de manera alternada entre las listas, es decir, que en la lista figure un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. En realidad, la decisión de quienes salen está dada por la voluntad del ciudadano, la voluntad popular. No obedece a que seas hombre, que seas mujer, que seas ingeniero, que seas abogado, o que seas analfabeto. No debemos constreñir la voluntad ciudadana tratando de mantener este sistema de cuotas que es perverso porque impide en muchos casos que accedan personas mucho más capaces, sean hombres o sean mujeres, porque restringen la capacidad. Y por otro lado, en la práctica, conseguir de los 130, 60 cupos para mujeres en las distintas jurisdicciones no es una tarea muy fácil. Es bastante complicado. La va a ser muy difícil para los partidos que puedan conseguir este sistema de cuotas de 50 a 50. Por otro lado, inclusive establecen cuotas indígenas. Peor aún, se va a complicar más la figura. El otro proyecto de ley es el proyecto 4187. Este proyecto de ley ya en materia de relaciones políticas en la ley de relaciones políticas plantea lo mismo que los cargos en los partidos políticos, ya no estamos hablando de las listas que van a candidatear, sino los cargos dirigenciales dentro del partido también tienen que tener el mismo sistema de cuoteo. 50% deben ser hombres, 50% deben ser mujeres. Todo esto, pues, en la línea de esta nueva ola progresista de la izquierda que plantea todas estas cosas, realmente tratando de desestabilizar nuestro sistema político. Luego establece que cuando hayan estas elecciones internas tienen que votar y lo señala de manera expresa todos los afiliados. Esto es un imposible. ¿Cómo puedes asegurar la participación de todos tus afiliados en una elección interna? Algunos por enfermedad u otros porque no les da la gana de ir, sencillamente no van a asistir. Y si te falta uno, no hay posibilidad de que se lleve a cabo la elección interna dentro de un partido. Esto es un despropósito. Tiene que corregirse si queremos que algo de este proyecto pase. Luego establece que en las elecciones internas de los partidos en las que se eligen a candidatos a presidente y presidente votan afiliados y no afiliados. Es decir, abre las puertas de las internas dentro de los partidos a cualquier hijo de vecino que no pertenece a tu partido. Mientras, por otro lado, por un lado se exige que exista un número importante de afiliados, por otro lado se establece que abran las puertas. Es decir, esta es una puerta abierta para el voto volondrino. Vendrán pues en camiones a un partido del cual no están afiliados que no tienen afinidad para elegir a quien ellos, a quien les ha financiado de repente esos gastos para poder, o les ha dado una prebenda para que vengan a votar. O lo que es peor, el partido contrincante te envía un camión de electores ciudadanos para que voten por el candidato que menos les afecta a la otra parte o que saben que va a perder. En consecuencia, esto es un despropósito tener puertas abiertas para una elección interna dentro del partido es complicado. Pierde autonomía la dirigencia con sistema de cuoteos aún más. Lo que hace en este conjunto de medidas es debilitar a los partidos políticos definitivamente. Porque esta ley que parece propuesta que más parece un reglamento lo que hace es abrir la puerta a todo el mundo, debilitas las dirigencias, el sistema de cuotas complica la figura, en fin, es prácticamente debilitar todo el sistema entre los partidos políticos. Otro proyecto de ley es el 4188 que establece que a diferencia de hoy día que te piden para inscribir un partido 4% del padrón electoral, en este proyecto de ley que presenta Vizcarra se plantea que solamente se requerirá el 0,075% de ciudadanos que votaron en las elecciones al Congreso, en las elecciones anteriores. Es decir, más o menos 15.000, 16.000 cuando se requerían como 700.000 firmas para poder inscribir a un partido. No solamente eso, sino no te pide que sean adherentes, sino que sean afiliados, tienes que afiliar ciudadanos, lo cual es mucho más complicado. En consecuencia, pues estamos reduciendo, si tú reduces la valla de 700.000 a 15.000, 16.000 ciudadanos, lo que va a pasar es lo que ocurrió en el Congreso, que vas a tener más de 100 pequeños micropartidos en el país, con lo cual la capacidad orgánica, una vez que sean elegidos dentro del Congreso, de lograr fiscalización, algo será completamente complicada, porque se habrá atomizado. Es básicamente trasladar esto que ha traído efectos nocivos para el Congreso, de tener hoy día como 10 bancadas en el Congreso luego de que los regulares que tuvieran solamente 6, gracias al Tribunal Constitucional, lo mismo se está trasladando al sistema de elecciones o al sistema de inscripción de partidos políticos. Ya no habrán 10, 15 partidos, sino habrán 100, 150 partidos. Por supuesto, al presidente le conviene. Mientras más atomización haya, menos posibilidad de que logren acuerdos para fiscalizarme a mí y en mis actos de gobierno como presidente. Nuevamente, en la misma línea del presidencialista, en la misma línea de evitar cualquier acto de fiscalización hacia los gobernantes y sus actos de gobierno. Esta propuesta debería ser desestimada porque atomiza el sistema político, lo debilita el sistema de partido político y debilita al Congreso en su representación al tener un sinnúmero de posibilidades de tener bancadas y grupos políticos. Luego exige un mínimo de afiliados y establece que si pierdes una cantidad, no llegas en algún momento a tener la cantidad mínima de afiliados, puedes perder tu inscripción como organización política. Otorga un año de plazo y esto es peligroso a los partidos y organizaciones regionales para recabar los formatos y actualizarse de acuerdo a lo que establece esta norma. Es decir, muchas organizaciones políticas podrían inclusive desaparecer por no poder cumplir este requisito. Este proyecto de ley también, como les dije, sus efectos van a ser debilitar el sistema de organizaciones políticas y el sistema de partidos y atomizarlo y evitar, como veo yo, el objetivo final, que haya una fiscalización adecuada hacia los actos de gobierno y del presidente de turno. El siguiente proyecto es el 4189. Este tiene que ver con el tema de las franjas electorales y establece un horario de 6 de la mañana a 11 de la mañana y ya no le denomina franja electoral, sino que tendrán que haber espacios. La novedad quizás más importante acá es que actualmente el pago a las empresas privadas por estos espacios de franja electoral se hace con cargo al canon que tienen estas empresas de radiodifusión, de televisión, tienen un canon por espectro que ellos pagan. Bueno, se les carga a cuenta de eso los gastos que corresponden a la franja. En la propuesta ya no es así. En la propuesta va a tener que incrementarse el presupuesto de la OMP porque la OMP va a ser quien va a pagarle a los medios de comunicación a tarifas comerciales, señores. Esto va a ser bastante oneroso para el Estado tener que pagar estas franjas electorales más aún cuando se prohíbe que cualquier candidato o partido pueda hacer publicidad por su propia cuenta. Ya no va a poder ningún partido sacar publicidad por su cuenta ni en ningún medio de comunicación. Tendrá que solamente constreñirse a lo que es el tema de pago estatal que lo hace la OMP a los medios de comunicación. Y por otro lado el tema de provincia va a ser bastante complicado la distribución. Luego establece en cuanto a lo que es financiamiento de la campaña que todo aporte superior a 10 unidades impositivas tributarias más o menos 400 y tantos soles tiene que ser bancarizado y la OMP va a tener acceso a toda esta información. Es decir prácticamente la OMP va a abrir el secreto bancario de todo aportante. Esto nos parece bastante delicado que pueda tener la identificación y todo. Obliga a los bancos inclusive a tener registro de los nombres de quienes aportan en estas cuentas bancarias. Se deroga también el artículo este que permitía que los candidatos que no fueran a la presidencia de la república pudieran obtener aportes de campaña. Ya no va a poder según este artículo ningún candidato tener más que el presidente de la república con lo cual deja sin financiamiento prácticamente a los candidatos al congreso nuevamente en la línea debilitemos al congreso para que no me fiscalice a mi presidente. Prohíbe los aportes de personas que están en comprensión preventiva por crimen organizado. Esto parecería que tiene nombre propio luego prohíbe donaciones de fuente anónima cuando en algunos países en cada gran cantidad de países del mundo se permite porque muchas veces quien aporta no aporta solamente a un partido aporta dos, tres entonces no quiere que se vea bien que se indique o que se le vea aportando a distintos partidos lo cual es legítimo puede aportar a quien quiere su dinero entonces se prohíbe en este tema el tema de aportes anónimas si es temor al lavado bueno pues cualquier aporte tiene que ser bancarizado y si es bancarizado existen reglas de lavado de activos de los bancos que tienen que cocinar y esa información remitirla a los inteligencia financiera que es quien revisa toda esta información la procesa y se ve indicios de un delito lo remite al ministerio público entonces también en el tema de financiamiento vemos algunos temas que me parece deberían mejorarse me preocupa el tema de que la OPE pague directamente a los medios de comunicación con mucha discrecionalidad que medios como se ve elegir me parece un poco delicado luego viene el 4190 otro proyecto de ley que prohíbe la postulación en la línea con el artículo que habíamos antes indicado en todas las elecciones generales elecciones de gobiernos regionales municipales congreso parlamento hendino a personas condenadas en primera instancia por delitos dolosos con pena mayor a 4 años nuevamente estamos en el tema de la presunción de inocencia porque estas no son sentencias consentidas o ejecutoriadas son sentencias que todavía pueden ser apeladas que no sean las definitivas que ocurre si le impides el acceso al ciudadano a postular que es un derecho constitucional y en segunda instancia se declara inocente a la persona al ciudadano entonces me parece que debería mantenerse el texto tal como esté hoy día exactamente no se puede postular quienes tienen sentencias pero sentencias consentidas o ejecutoriadas no sentencias de primera instancia porque hay un principio de presunción de inocencia y porque hay doble instancia en la segunda instancia podría ser declarado inocente luego el tema de la inmunidad que ya le hemos visto y ya lo archivaron el tema de la inmunidad que establece en el artículo en el perdón en el proyecto de ley 4192 que el levantamiento de la inmunidad de los congresistas se traslade a la corte suprema lo cual es totalmente inconstitucional rompe el principio de equilibrio de poderes prácticamente suprime la inmunidad parlamentaria y es posible pues en un gobierno irregular que quien te hostiga o quien te fustiga con actos de fiscalización desde el congreso le formules inmediatamente a través de terceros una denuncia para que el mismo poder judicial que es quien va a resolver el caso le levante la inmunidad y con lo cual eliminas la posibilidad de fiscalización porque lo vas a tener bajo coacción bajo amenaza permanente tú como gobernante a cualquier fiscalizador imagínense Jenny Vilcatoma tendría 30 denuncias ya de parte de gente allegada al gobierno y por supuesto la corte le habría levantado ya pues la inmunidad y estaría procesada dedicada solamente ya no a fiscalizar sino a meterse a defenderse en todos estos procesos que le abriría en realidad todos como decía todos los proyectos tienen este matiz debilitas al congreso debilitas la acción de fiscalización y fortaleces la acción del presidente para que sea prácticamente un monarca el 4183 que es 4193 es otro proyecto que extiende el plazo para divulgar las encuestas electorales hasta 24 horas antes de la elección hoy en día es hasta una semana antes de la fecha de elección se pueden divulgar encuestas este proyecto de ley la extiende hasta 24 horas de la elección esto realmente lo que hace es posibilitar un mayor grado de influencia de estas encuestas hacia el elector y hoy en día que las encuestas prácticamente obedecen a quien la financia o a quien paga la encuesta fácilmente podrías influenciar el voto 24 horas antes de cualquier ciudadano es peligroso yo inclusive en algún momento planteé que estas encuestas no deberían darse en temas de esta naturaleza electorales porque generan grados de influencia sobre el electorado lo cual no debe darse tenemos otro proyecto el 4194 que exige una residencia efectiva de dos años en el lugar en el que postula para alcalde o regidor y elimina cualquier posibilidad de domicilio múltiple es decir alguien que vive por ejemplo en chorridos pero por cuestiones laborales tiene que trasladarse y pasa la mayor parte del día no sé en el Callao o en Miraflores o en Barranco no podría postular para alcalde en Barranco porque tiene que ser en el lugar tiene que tener residencia efectiva y no habiendo domicilio múltiple no puedes decir yo trabajo en el otro lado como es hoy en día y puedo postular en cualquiera de los dos distritos por otro lado que ocurre con esos ciudadanos en pueblos pequeños donde la máxima aspiración de los padres es hacer que sus hijos salgan hacia la capital emigren hacia la capital de la provincia o de la región para acceder a estudios universitarios mejor y regresar a sus pueblos a servir al pueblo ya no podrán tener ese proceso de regresar sencillamente los estás condenando al exilio porque aquellos que salen a estudiar no van a poder volver a postular porque no van a poder demostrar una residencia efectiva dentro del lugar donde nacieron me parece que es un despropósito un desconocimiento de lo que realmente ocurre en gran parte de los pueblos pequeños del país en lo que como decía la gente no migra los jóvenes no migran necesariamente por buscar un espacio ideal si lo buscan por tener a veces mayores conocimientos y regresar y volver a su tierra lo que su tierra les dio no podemos truncar esas aspiraciones por lo tanto me parece que este artículo debería este proyecto debería eliminarse el otro proyecto pues el de elimina la vacancia presidencial por incapacidad moral este es un descubrimiento total del objetivo de estos proyectos sencillamente imagínense pues sin posibilidad del congreso con un congreso como lo están planteando totalmente débil con 100 partiditos por lo tanto 100 grupitos parametarios pequeñitos de nuestro embajador con un presidente que gracias a esta ley que si se aprobara tendría casi toda la mayoría dentro del congreso con un con sin posibilidad de vacar al presidente por incapacidad moral imagínense el festín que se podría dar un presidente podría inclusive cometer asesinatos y no podría vacarlo podría robarse y levantarse durante los 5 años en todo el erario nacional y no podría vacarlo por incapacidad moral este es un despropósito y desnuda realmente la intencionalidad política de todo este conjunto de proyectos ¿no? en fin estos son algunos de los proyectos que he estado revisando hay algunos cuantos más que me están quedando los revisaremos más adelante pero varios temas como conclusión de esto ¿no? un primer tema se señala en gran parte de los proyectos como fuente de estos proyectos a una serie de ONGs de izquierda antisistema a la comunidad de las mujeres juristas a transparencia en fin muchas ONGs de izquierda si vas a hacer una reforma política para modificar el sistema político entre el país no puedes poner gente antisistema para presentar las propuestas es ilógico lo que están haciendo es destrozar el sistema para lograr debilitar la distancia de fiscalización y favorecer presidentes que prácticamente serán virreyes en el país el otro tema es que tiene una clara intencionalidad como les decía la intencionalidad es ir hacia un modelo presidencialista en el cual el congreso tenga cero capacidad de fiscalización en el cual los partidos estén prácticamente anulados porque con la posibilidad de que todo el mundo tenga su partido vas a tener 200 partiduchos y con eso debilitas la posibilidad de que los partidos tengan fuerza o que se consoliden partidos en el país y se consolide por tanto el sistema político partidario en el país me parece que este conjunto de normas debe ser yo me atrevería a decir que como son tan pocas las disposiciones que realmente tienen algún valor yo las acumularía todas y las pondría junto con ese paquete de gran reforma electoral para analizarlas en su conjunto y no por separado porque estas normas pues como les decía tienen una intencionalidad política que es estabilizar el sistema político en el país volverlo presidencialista y anular cualquier posibilidad de fiscalización a los gobernantes de turno es decir prácticamente es el escenario ideal para una dictadura cuidado con esto hay que tener mucho cuidado y hay que revisar muy bien detenidamente todos estos proyectos más adelante les daría otras novedades de lo que contienen estos proyectos esto es todo por hoy nos vemos en la siguiente edición como siempre con ustedes a través de Alerte Empresarial hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.